Si tú no te ganas, podemos pasar un par de horas Con la juventud y yo, siempre que te sientas sola Si tú no te ganas, podemos pasar un par de horas Con la juventud y yo, siempre que te sientas sola Si tú no te ganas, podemos pasar un par de horas Con la juventud y yo, siempre que te sientas sola Si tú no te ganas, podemos pasar un par de horas Con la juventud y yo, siempre que te sientas sola Si tú no te ganas, podemos pasar un par de horas Con la juventud y yo, siempre que te sientas sola Si tú no te ganas, podemos pasar un par de horas Con la juventud y yo, siempre que te sientas sola Si tú no te ganas, podemos pasar un par de horas